Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos con ustedes en una nueva habilidad, como ya sabéis aún no hemos parado de realizar vídeos del DLC 1 Porque quiero que tengáis toda la información respecto al DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Quiero que tengáis toda la información y por eso os he subido el DLC 1, la historia Os he subido como derrotar a Bills, que lo tenéis en el canal, con Vegeta Os he subido como derrotar a Bills con Goku Y os he subido, os he subido obviamente la nueva habilidad de Goku Hoy os voy a subir la nueva habilidad de Vegeta y el DLC ya habrá concluido Pero antes me gustaría, me gustaría enseñaros algo realmente increíble que va a pasar aquí en el canal ¿Vale? Porque creo que va a haber un cambio de plataforma en el canal Dejadme un momento que os enseñe algo Bien gente, esto que veis aquí, no voy a cortar el vídeo, es el Dragon Ball Xenoverse de la Xbox One Que lo vamos a probar y nunca lo he probado en un vídeo ¿Vale? El Dragon Ball Xenoverse 2, que nos lo vamos a pasar también de la Xbox Que nunca, nunca lo he probado, bueno lo probé poquito pero nunca lo he probado Tenemos todos los DLCs y tenemos todo Y atención porque lo tenemos nuevo ¿Vale? El Dragon Ball Z Kakarot para la Xbox Pienso pasarme estos juegos y me los pienso pasar en directo en el canal de Twitch Podéis seguirme, aquí subiré algún vídeo ¿Por qué Mark te compras ahora el Xenoverse, el Xenoverse 2 y el Kakarot para Xbox? Pues bueno, como ya sabéis tenemos un canal secundario Donde, lo voy a dejar en la descripción Hablamos solamente de novedades de los videojuegos Y lógicamente, pues bueno, pues Tras estudiar y ver la falta de contenido que tiene Playstation He decidido pasarme a Xbox ¿Vale? Tendré las dos consolas pero Xbox Series X va a permitir jugar a estos tres juegos en 4K y 60 frames Nos permitirá hacer más vídeos Nos permitirá ampliar la experiencia de Dragon Ball Por tanto, es inevitable que he tenido que comprar los juegos Y me los tengo que pasar para tener las partidas Y tenerlo en Xbox Lo haremos en directo en el canal de Twitch Donde me podéis seguir y estamos siempre en directo jugando a Legends Jugando a esto Entonces quería enseñaros esto ¿Vale? El Kakarot para la Xbox Lo jugaremos en la Xbox One S Porque no tengo la X No merece la pena comprar la Xbox One X Merece la pena esperarse la Xbox Series X Y cuando salga, jugarlo en 4K Y en 60 frames Ya que la X ahora mismo está capado Bien, dicho esto Voy a dejarlos aquí Y hoy os voy a enseñar la habilidad de Vegeta ¿Vale? Vegeta... Bueno, ya vimos que Goku tenía el Super Kamehameha Dios, Vegeta en esta ocasión Tiene otra habilidad Que le vamos a enseñar ahora mismo Nos vamos a ir al árbol de habilidades y de ataques Como siempre Porque tenéis que tener subido Pues bueno, pues el Super Saiyan Dios automático Tenéis que tener subido todo esto que son remates y demás Y la habilidad de Vegeta Se llama Destello de Calor Divino ¿Vale? Destello de Calor Divino la encontraréis aquí Con una habilidad de 5 estrellas Y la definición es Lanza un Ki cargado como un Rayo Devastador Se puede activar Al cancelar un combo Cuerpo a cuerpo Lo cual facilita alcanzar a los rivales cercanos ¿Vale? Esta habilidad No tiene el seguimiento que tiene Pues bueno, pues la habilidad de Goku ¿Vale? Os lo voy a enseñar aquí No tiene el seguimiento que tiene la habilidad de Goku Que hubiese estado Hubiese estado realmente genial Pero no lo tiene ¿Vale? Os lo voy a enseñar Antes de nada me gustaría enseñaros el Ultra Instinto de Whis De Los Ángeles Que es brutal ¿Vale? Podemos tirar el Big Bang aquí ¿Vale? Y ahora os voy a tirar el Destello de Calor Divino Como veis La mantenemos pulsado Y tiene durabilidad ¿Vale? Pero si te lanzan un ataque Como cancelación Viene muy bien Quita mucho ¿Vale? Tiene durabilidad Y solo la podéis utilizar en Super Saiyan God Si estáis en Super Saiyan Se os va a transformar el personaje Cosa que es realmente increíble Pero la habilidad en sí No tiene más trascendencia Es decir Esto es lo que veis Y lo que veis es lo que Lo que Lo que hay Lo que veis digamos Es lo que hay ¿No? Entonces Quería enseñaros esta habilidad Quería enseñaros A utilizarla Y muchos me estáis preguntando Si podéis subir Los otros personajes de nivel Si los podéis subir Si tenéis el DLC 1 ¿Vale? Nosotros Cuando subamos el vídeo Enseñando el Kakarot De la De la De la Xbox Lo que vamos a probar Es desde el nivel 1 Entrar en el DLC de Wish E intentar subir de nivel A los personajes Porque sería la Sería una brutalidad Pasarse el juego Con un personaje chetado La verdad es que Quedarán muchas cosas por hacer Y querré completar el juego al 100% Como he hecho con la Play Con todos los trofeos Así que Esta es la habilidad de Vegeta La vamos a probar otra vez Para que veáis que Que bueno Podéis cancelar un combo Y podéis lanzar la habilidad Pero no tiene el seguimiento Que tiene Goku Con el Kamehameha Dios Rojo Que realmente Es increíble No tiene No podéis seguirlo Esto es lo que hay Mantenéis pulsado Y se envía la habilidad una vez No sé si han mimado más El Kamehameha Dios de Goku La intención ha sido mimarla o no Pero Pero no 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 ha habido manera Y Y esto es lo que hay De la habilidad Espero que Que podáis Utilizarla A mi cual me gusta más Si entramos en debates De gustos Y demás A mi me gusta más Vale Lo tengo que decir A mi me gusta más El Kamehameha Dios Rojo Vosotros me podéis poner en los comentarios Cual es la habilidad Que os gusta más Quiero recordar Que esta tarde a las 5 Vais a tener un insight De Xbox Y en el canal oficial Que tenemos nosotros Secundario De novedades Subiré lo que me ha parecido La conferencia Estudiaré la conferencia La miraré Y miraremos a ver Que podemos sacar de ahí Vale Yo ahora me retiro Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con mucho más Dragon Ball Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!